Música 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 No te acampar, a él, no te acampar Me enamoro de esta mañana Siempre lo digo así Que todo el mundo me enseguida Que algo en el que no sé Explore tus despreocupar No a quién me lo entiende No te acampar, a la mañana Desde mi luz, tu eres Tu no nos quieres nada Es tu tristeza, amén No te acampar, a él, no te acampar No te acampar, a él, no te acampar No te acampar, a él, no te acampar Siempre lo digo así Que todo el mundo me enseguida Que algo en el que no sé Después de tu despreocupar No me enamoro de esta mañana No me enamoro de esta mañana No te acampar, a él, no te acampar No te acampar, no, no te acampar No, de la mañana Sí, 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 sí ¡Suscríbete!